Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filipe, gracias por estar aquí en este canal que se llama justamente así, el Filipe, yo soy Felipe Cruz, y estamos arrancando ya nuestro segundo día de transmisiones, en verdad se los agradezco mucho por conectarse con nosotros, y no solamente en este canal, oigan, seguimos trabajando, obviamente, seguimos haciendo alaridos, que por cierto, hoy toca alarido doce de la noche, por favor, no se lo pierdan, hora de la Ciudad de México, ahí es donde arrancamos, y recuerden también que de lunes a viernes, dos de la tarde, tenemos transmisión a través de nuestro canal de productora sesenta y nueve, y el programa se llama En Shock, conéctense con nosotros, suscríbanse también, y obviamente aquí en este canal, diez treinta de la noche, hoy empezamos un poquito después, Dios mío, todo se nos atora de repente, y pues se nos hizo un poquito tarde, pero ya estamos aquí listísimos, listísimos con todos ustedes, qué historia la que tenemos para esta noche, yo creo que sobre todo quienes pues nacimos por ahí de los años setenta, sesenta, ¿no? Eh, nos tocó la última parte de uno de los programas de televisión en México, que rompió todo, absolutamente todo, bueno, hoy hacen circo, maroma, y teatro, los programas de televisión para poder alcanzar algunos puntos de rating, y pues digo, a muchos se quedan en el intento, a algunos no les va tan bien, pero este programa se llevaba el cien por ciento, por varias razones, una, pues no había otras opciones, también eso hay que decirlo, pero la gracia, el carisma, y el talento de sus conductores en aquel momento, hicieron una maravilla en la televisión mexicana, pero hicieron una televisión tan rara, tan diferente, que eso les dio el éxito, y les dio la fama prácticamente en todo el mundo, en todo el mundo, un programa que hasta el día, bueno, imagínense que en el año dos mil tres, si no estoy mal, intentaron hacer una copia de este programa, Dios mío, horrible lo que le sigue, de entrada un conductor sin chiste, sin gracia, muy malo, mucho, mucho, muy malo, creo que fue una pésima elección, quien haya puesto al borreguito Nava por allá conducir un programa espantoso, porque no le funcionó en lo más mínimo, y es que igualar el talento de todos aquellos conductores, la gracia, no era nada sencillo, pero aparte de todo, creo, creo yo que pusieron al menos indicado para poder representar a este programa que fue muy exitoso hace muchos, muchos años, y me refiero, dentro de gran parte del elenco que tenía este programa, uno de ellos brilló de una manera tremenda, tremenda, y me refiero al gran Madaleno, y hoy vamos a platicar toda, toda, toda su historia de este personaje, pero además, les voy a decir, porque en algún momento solo dijeron, pues ya murió, no, ya, adiós, tantán, se fue Madaleno, pero, pues poco se supo que fue lo que le ocurrió, porque murió, sobre todo, ¿sabían ustedes que él estaba avisado? Ya había tenido, como dicen por ahí, una primer llamada, ¿no? De, de esta situación que le arrancó la vida a este personaje, a don Francisco Fuentes Granados. Hoy les voy a contar toda su historia, pero antes de ello, saludaremos a quienes ya están por aquí conectados con nosotros, lo cual agradecemos como cada noche, y dice Magda Sánchez, hola, 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 Magda, bienvenida, y gracias por estar aquí, Sonia Flores, dice, hola, equipo, buenas, buenas noches, qué grato verte, Filip, al contrario, Sonia, gracias a ti por acompañarnos, Vivi Quintana Flores, te mando besotes, cuídate mucho por allá en Miami, y tráeme algo lindo, te mando besos, no andes de coqueto, porque te lleva sorpresas, ¿eh? No, 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 para nada, Vivi, mira, yo bien portadito, mirando de frente, no pasa nada. H. Robert Jiménez, buenas noches, Felipe, feliz martes, abrazos y bendiciones, que sigas disfrutando de tu viaje, muchísimas, muchísimas gracias, Robert, saluditos, Mari García, dice, hola, mi Filip, hola, Mari, gracias por acompañarnos, Magali Franco, hola, Filip, buenas noches, hola, Magali, gracias por estar aquí, Rosa María Arrieta Nieto, dice, hola a todos, buenas noches, gracias, Rosa María, por acompañarnos, Carmen Jiqui Vázquez, dice, buenas noches, Filip, y equipo, esperando una historia interesante, y de verdad que la de Madaleno está bien buena. Cris Negrete, dice, buenas noches, Filip, hola, Cris, gracias por estar aquí, Laurita Delgado, dice, hola, Filip, saluditos desde El Paso, Texas, muchas gracias, Laurita Delgado, por acompañarnos, también está Nelson Villaseñor, buenas noches, Filip, y para cada uno y una del chat, gracias a ti, Nelson, Yolandita Camacho, dice, hola, Filip, bonita noche, en espera de tu historia, como todas, muy interesantes, besitos, bonita noche, ay, Yolandita, gracias, Rosa María Arrieta Nieto, de AM, nos manda besos, abrazos, al Filip, muchísimas gracias, y Dianita García, dice, saludos desde Ventura, California, mándame, ay, Yano, tenía mucho que no me pedían un cierro, mis ojos, con todo cariño, gracias, Dianita, también está, Shishio, dice mi like, es el número treinta, gracias, Shishio, yo te mando muchísimos, muchísimos besos, y también está por aquí, Pilar Flores González, dice, Filip, querido amigo, te envío un abrazo fuerte, saluditos a Jorjito, y diviértanse mucho, gracias, Pili, yo te mando muchos, muchos, muchos besos, y yo le doy tus saludos al buen Jorjito, con todo gusto, y con todo cariño, oigan, pues bien les decía yo que la historia de esta noche está bien interesante, fíjense, resulta que, por lo menos les puedo hablar que, que en mi caso, a mí me tocó ver el famosísimo club del hogar, pues ya en sus últimos, en su última etapa, prácticamente, yo lo recuerdo en lo último, último, hoy estaba todavía chamaco, tendría yo para aquel entonces unos diez años, y yo me acuerdo que el conductor de este programa era nada más ni nada menos que don Paco Stanley, ¿no? También en paz descanse, pero resulta que me voy enterando que no fue así, resulta que el club del hogar, bueno, tenía mucho, 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 mucho más historia de la que yo me hubiera imaginado, y es que el club del hogar actualmente es recordado, sí, por un Paco Stanley, pero también por el buen Madaleno, sin Madaleno, y sin Vilma Traca, el club del hogar, yo creo que simplemente no hubiera sido lo mismo, este hombre llamado Francisco Fuetes Granados, o mejor conocido como Madaleno, fue pionero, no solamente en la televisión mexicana, también hizo teatro, y, y, bueno, también hizo radio, pero la radio y la televisión, en aquellos años, se hacía en vivo, los dos, teatro, perdón, no había teatro, cine, no, y ahora cine, no, radio y televisión se hacían totalmente en vivo, es decir, no había el famoso videotape en aquel momento, y tampoco había las cintas de grabación en la radio, por lo cual, los cantantes tenían que ir a, a echarse sus cancioncitas en vivo totalmente, y los comerciales se decían en vivo también, pero la televisión era exactamente lo mismo, todo era en vivo, los comerciales, por eso es que la, la, los programas de televisión de aquellos años, eran patrocinados, de hecho, ya ven que había no sé quién es café, y que si chocolate, abuelita, todos los programas tenían su patrocinio, porque no había comerciales grabados, todo iba totalmente en vivo, y a Madaleno le tocó justamente hacer este tipo de televisión, hacer la televisión y la radio en vivo, eso a la gente le daba unas tablas enormes, porque no era de corte, y el apuntador, y no, 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 ellos en una sola toma, sacaban todo, absolutamente todo, bueno, pues resulta que en algún momento, y ahorita voy a contar cómo, resulta que este hombre, Madaleno, se topa en el camino con Manuel Tamés, ¿quién era Manuel Tamés? Bueno, Manuel Tamés era un actor, un cómico de carpa, de aquellos años, del teatro ambulante, y resulta que ellos dos se juntan, y hacen una pareja de inditos tepujas, bueno, ustedes van a decir, ay, están allá discriminando, que es inditos, que hoy, os digo, ya con la generación de cristal, la gente se ofende por llamarle inditos a las personas indígenas, ya, nos ofendemos hoy por todo, pero en aquellos años no era así, y los indios tepujas de aquellos años, era porque estos indios, bueno, pujaban por todo, por todo, por todo, ¿se acuerdan aquel, aquella frase de la India María que decía, ay, porque se quejaban de todo, de todo, eran respondones, no se dejaban de los gringos, siempre estaban como a la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque como fueron humillados durante mucho tiempo, de repente salen los tepujas, que eran como los que decían, no, 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 conmigo no van a poder esos güeritos, y se van a tener que 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 doblar, ¿no? Por eso es que la India María, pues de repente correteaba tanto a Raúl Velasco, al güerito, bueno, pues resulta que junto con este personaje, con Régulo, que se llamaba este hombre, Manuel Tamés, hicieron una de las parejas, mírenlos, ahí los tienen, hicieron una de las parejas más divertidas del cine y de la radio en aquellos años, los dos se convirtieron en grandes, en grandes, de hecho, al principio se vestían con un jorongo, pone un un jorongo del de lana como tipo gabán, que en México los conocemos bastante bien, que son como capas de de lana y que aparte son muy pesados, miren, son son estos justamente, los jorongos, y usaban calzón de manta, que también en aquellos años, pues la la gente de nuestros pueblitos de México, así se vestían, y con esos peinados, no digo corta porque traigo gel, pero si no, así es mi cabello, tal cual, tal cual, bueno, pues resulta que la historia de Madaleno se origina en el pueblo, fíjense todavía, la lo que hoy es la alcaldía Tlalpan o la delegación Tlalpan en la ciudad de México, antes era un pueblito, de hecho, todo era pueblito, lo único civilizado, por llamarlo de alguna manera, era la zona centro, no, la zona centro, si era la ciudad, la gran ciudad de México, todo lo de alrededor eran, pues, pueblitos, todavía se sembraba, todavía eran como zonas rurales en aquellos años, y Madaleno nace justamente en el pueblo de Tlalpan en aquellos años, cuando todavía la gente sembraba por ahí, sus estas, este, milpas y nopales y todo eso, sembraban por ahí, bueno, pues resulta que la familia de Madaleno era una familia de escasos recursos, no fue una familia adinerada, de hecho, por eso vivían en en el pueblito, Madaleno sí fue a la escuela, de hecho, a Madaleno le encantaba y le gustaba muchísimo, muchísimo leer, le gustaba cultivarse, le gustaba la pintura, de hecho, fíjense que de la pintura vivió muchos años Madaleno, pero él sabía perfectamente que lo suyo, lo suyo, era la carpa, o era en estos espectáculos callejeros, a él le gustaba muchísimo, muchísimo este tipo de cosas, bueno, pues resulta que por su situación económica, Madaleno solamente estudió la primaria, ya no pudo después seguir yendo a la escuela y creo que la mayoría de las personas de aquellos años solamente pudieron estudiar alguna, algunos terminaron la primaria en el mejor de los casos, la gran mayoría, pues no, se quedaban a medias, solamente la gente de mucho dinero podía aspirar a tener una licenciatura, a convertirse en médico, en abogado, eran muy poquitos y no fue, no, no fue la excepción con don Madaleno, resulta que solamente estudia hasta la primaria, después de ahí se sale y bueno, para ayudar a su familia, tuvo que hacer prácticamente de todo, trabajar en absolutamente todo, y resulta que siempre, siempre él con la mente y con la idea de quiero convertirme en un, bueno, quería ser poeta, que de hecho también lo fue después, quería ser poeta, quería ser artista, quería ser actor, quería ser el señor, bueno, muchachito, quería ser absolutamente de todo, y trabajando, que creen que de repente un día, iba pasando por una zona, una parte del centro, y vio un espectáculo callejero, de estas personas que hacen espectáculos de risa y de chistes, ¿no?, en las calles, pues resulta que él dijo, si estas personas ganan su buen dinerito, estando sin tener un escenario y sin tener una carpa ni nada, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Él dijo, pues si yo también tengo mi talento, también yo puedo hacerlo, y en el caso de Madaleno, hizo exactamente lo mismo, agarró un sombrero viejo, dijo, este lo voy a poner para que la gente me dé ahí su, el, el dinerito, y empezó a improvisar, se hizo artista callejero siendo muy, muy, muy jovencito, esto a Madaleno le ayudó y le sirvió mucho porque al paso del tiempo ya no le daba pena, ¿no?, cantar, bailar, hacer sus gracias frente al público, pero él en aquel momento lo hacía, una por necesidad, porque sí necesitaba el dinero, pero otra porque la apasionaba y le encantaba todo lo que tenía que ver con el espectáculo, actuar, bailar, cantar, todo eso a él le encantaba. Bueno, pues resulta que empieza a preguntar cómo podré hacerle para acercarme a los artistas, para acercarme a todos ellos y que en algún momento me den la oportunidad. Hoy es un edificio muy bonito, muy, muy, muy bonito, pero ya es prácticamente como de esos edificios a los que poca gente le da importancia en aquellos años, era el edificio en donde cualquier persona que quisiera aspirar a una carrera artística tenía que ir sí o sí, porque por esa puerta de la XCW, que era radio en aquel momento, pasaban productores, directores, artistas, comediantes, pasa todo mundo. Entonces la gente que quería o un autógrafo o simplemente conocer a los artistas se acercaba a las puertas de la XCW, y ahí se esperaban hasta conocer a sus grandes, grandes ídolos. Y les puedo hablar de una Lola Beltrán, Lucha Villa, Pedro Infante, Jorge Negrete, todos estos artistas impresionantes de aquella época pasaron por las puertas de la XCW. Tan es así, fíjense que Madaleno comienza también a formarse o a ir a la XCW. Y él decía, bueno, pues total, ya estoy aquí y en algún momento conoceré a alguien que me dé el chance de poder acercarme a este mundo tan maravilloso y de aquí ir, que era la radio, y de aquí irme a la televisión, decía Madaleno. Bueno, pues si algo tenía este muchacho es que el hecho de solamente haber estudiado hasta la primaria, el sexto de primaria, no le impidió agarrar libros, leer los periódicos, informarse, poner las estaciones de radio de noticias, y se convirtió en un hombre culto. Madaleno, a pesar de no haber ido ni siquiera a la secundaria, tenía esa habilidad que va adquiriendo la gente cuando pues empiezan a cultivarse y empiezan a investigar más allá de lo que aprendieron en algún momento o por sí solos. El ser culto a Madaleno no le abrió las puertas de inmediato para convertirse en una estrella, no, pero si le ayudó, si colaboró un poquito. Entonces, imagínense las ganas que tenía este hombre de convertirse en alguien importante dentro del mundo de la farándula o dentro del mundo del espectáculo, que él, sin saber absolutamente nada, se compra una camarita, bueno, una camarota, porque en aquellos años eran cámaras de fotografía muy grandes, con un flash tremendo, que jalaban ahí el lazo y tronaba, ¿no?, el flash y todo. Se compra una cámara y comienza a trabajar como fotógrafo, pero también una pasión que tenía Madaleno y que mantuvo durante muchos años era pintar, a él le encantaba la pintura, entonces mucho tiempo él hacía sus cuadros y los vendía, hacía sus shows callejeros y de ahí sacaba un dinerito, se iba de fotógrafo y de ahí, es decir, un muchacho bastante, bastante trabajador en aquellos años. Bueno, pues resulta que es de esta manera, estando ahí en la XW, como un día, como un día conoce a Manuel Tamés, a este hombre, que ya les digo que él, de hecho, ya era actor, Manuel Tamés, ya era un hombre importante, ya trabajaba en las carpas, ya era un cómico que tenía, pues, su importancia en aquellos años, y cuando ve a este muchacho, flaquito, flaquito, muy jovencito, pero aparte aparentaba ser despistado, no era despistado para nada Madaleno, pero tenía como esa inocencia y como esa ternura que le llamó la atención a Manuel Tamés. Entonces empiezan a platicar y le dice, oye, chamaco, pues es que yo no sé, ¿quieres un autógrafo? ¿Qué quieres? No, 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 pues es que yo vengo para ser artista, quiero ser artista. Y lo vio con tanto entusiasmo, con tantas ganas, que le dijo, mira, si de verdad quieres serlo, tienes que empezar desde abajo, no creas que vas a arrancar ya con aplausos y porras de la gente, y dijo Madaleno, no, 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 a mí no me interesa, yo quiero empezar desde abajo, pero sí quiero hacerlo. Bueno, pues resulta que le dijo, mira, hay un personaje que tiene un programa aquí en la XCW, y que es buenísimo, y que se lleva, miren, ahí está Manuel Tamés, oigan, pues resulta que le dice, tengo un cuate que está buscando un, pues, completar una producción para un programa de radio, porque él es el mero mero de la radio en México, se llama Ernesto Arturo Manrique Elizondo, y le dijo, Madaleno, bueno, ¿y quién es? Yo la verdad no, no, no lo ubico. Bueno, era el panzón panseco, que el panzón panseco, en esos años, pues era el mero mero de la radio, ¿no? Y sobre todo hablamos de una época en la radio, en la que era el medio número uno por el que la gente, con el que la gente se entretenía. Era radio, no había Spotify, no había este Apple Music, no había ninguna de esas aplicaciones. Entonces, pues, él siendo el ídolo en aquel momento, estaba organizando un programa, y este hombre, el panzón panseco, se rodeaba, bueno, pues, con muchos actores, actrices, cómicos, con todos ellos, para poder lograr un programa de éxito. Pues resulta que invita el panzón panseco, tanto a a Madaleno, como a su amigo, a su amigo, este, Manuel, y les dice, oigan, vénganse, pero invéntense un personaje, porque, pues, aquí se trata de hacer historias con la misma gente, y la gente, pues, va haciendo sus llamadas, y poco a poquito se van conectando con ustedes. Bueno, pues resulta que sí, estos dos muchachos se ingenian crear a dos personajes, dos indígenas, pero en aquel momento, ni era Régulo, ni tampoco era Madaleno. Fíjense que en aquel momento, se hicieron llamar Faustis y Cornis, ese era el nombre que, con el que salieron a ese programa de radio. Pues, como era un programa que tenía una penetración en todas las casas de la gente, pues, inmediatamente empezó la gente a alborotarse, ¿quiénes son estos dos? Porque eran tan chistosos, y aparte tenían una rutina bastante, bastante fluida, a la gente le gustó mucho, le llamó muchísimo, muchísimo la, la atención. Tanto fue el éxito que durante seis años, o los siguientes seis años, trabajaron juntos, ¿no? Ahora sí, es estos personajes, y con eso se consolida la carrera de los dos, pero eran juntos, los dos tenían que hacer estos personajes, porque la gente siempre, siempre los ubicaba a los dos juntitos, separados, nada. Bueno, pues resulta que estos muchachos que siguieron trabajando por seis años, a final de cuentas, un buen día, deciden, ¿saben qué? Pues como que ya no, o sea, sí está bien todo, pero tenemos que seguir caminos diferentes. Estaban en eso cuando, de repente, pues, alguien les dice, oigan, ¿pueden ustedes mejorar todavía sus personajes? Pueden hacerlos crecer y les puede ir mejor. Hicieron un segundo intento y es cuando cambian el nombre. Ahora ya, ya se iban a llamar Régulo y Magdaleno. Bueno, pues estos, estos dos hombres, que por cierto, para aquellos años, eran principios de la década de los 50, ya había pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, pues se hicieron tan famosos que sus personajes los llevaron al teatro y los, les dio a ganar muchísimo, muchísimo dinero, pero además de todo, pues la gente no se sentía ofendida con esta situación que ellos hacían de mofa, porque si era burla, a final de cuentas, lo que ellos hacían sobre la gente indígena, pero la gente no estaba todavía en el rollo de ay, me ofendió, me dijo, me hizo, no, 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 la gente lo tomaba hasta cierto punto con, con humor. Bueno, tanta fue la fama de estos dos personajes que llegaron al cine, los llevan al cine y trabajaron, fíjense nada más, trabajaron junto a un Pedro Armendariz, a Miroslava, nada más, digo, trabajar con Miroslava no era cualquier cosa y sobre todo por la belleza de esta mujer, con Luis Aguilar, con una María Victoria, llegaron a trabajar con ellos y prácticamente comienzan a hacer giras por todo el país, pero también se fueron a Centroamérica, se fueron a algunos lugares también de Estados Unidos. Cuando ellos llegan de estas giras, inmediatamente son contratados para irse a estas famosas caravanas artísticas, que las caravanas artísticas eran unos negociazos tremendos, porque contrataban a los artistas del momento, pero llevaban desde cómicos, llevaban cantantes, llevaban a todo tipo de artistas y montaban un espectáculo en donde la familia no podía decir no voy, porque si no iban por los comediantes, iban por el artista, el cantante, sino por los sketches que hacían, o los bailes, ¿no? Porque llevaban también a muchas bailarinas. Entonces, pues miren, se rodearon de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, en aquellos años, de la carpa, y entre ellos, pues, estaban personajes muy importantes, como un Fernando Soto Mantequilla, ¿no? Tío de Verónica Castro, por cierto, un Fernando Soto Mantequilla, de un Germán Valdés Tintán, de, había un personaje que se llamaba el ojonjazo, que el ojonjazo era un personaje bastante importante también de la época de las carpas. Todos ellos trabajaron juntos en aquel momento. Bueno, pues resulta que en este tiempo, en el que las caravanas estaban en su apogeo, en el que tanto Régulo como Madaleno estaban en grande también, por todas estas giras que tenían, es cuando en México, o en la Ciudad de México, empieza a llegar muchísima gente de provincia, muchísimas personas, por las crisis que México siempre ha tenido, y que no hemos dejado de tener, yo creo que nadie de de los que estamos aquí, nacimos en un país sin crisis, yo creo que desde que tenemos uso de memoria, siempre hemos vivido en un México con crisis. Bueno, pues resulta que esto todavía le ayudó mucho más a Régulo y a Madaleno para consolidar sus personajes, porque mucha gente decía, ay, exactamente, así son las personas de mi pueblito, así se comportan, y eso les hizo, bueno, una fama tremenda, tremenda, tremenda. Ya posteriormente, y conforme fueron pasando los años, sí, salieron más personajes, como la India María, como Chano y Chón, como Guarachín y Guarachón, todos estos personajes, gracias, Josefín Dávila, te mando muchos besos, todos estos personajes que también, pues, se ocupa, Lencha, ¿no?, Doña Lencha, que utilizaban a las figuras indígenas para ser sus personajes, muchas veces, pues, sí, pasándose un poquito de listos o exagerándole, ¿no?, sus movimientos, su manera de hablar con ese tipo de personas, pero en aquel momento eran vistos de una manera tan inocente, incluso con nostalgia, que la gente no se preocupaba por el hecho de decir, ay, están ofendiendo a mi comunidad, no, hombre, ellos estaban felices de la vida porque así fuera, aunque los personajes sí tenían su rasgo de clasismo, sí, por supuesto que sí, al, pues, digamos, ponerle un poquito de, más de crema sus tacos, como decimos en México, con los modismos exagerados que tenían, pero finalmente al público de aquel momento, pues, sí les gustaba, ¿no?, era entretenimiento a final de cuentas. Bueno, pues, llegan principios de los años 50 mil, 951, y en México, fíjense que estaba surgiendo un programa de televisión que ellos no lo sabían en aquel momento, ni Régulo ni Madaleno, pero ese programa, por lo menos a Madaleno, le iba a cambiar la vida para siempre, para siempre, y me refiero al Club del Hogar, que era el Club del Hogar, miren, era tan, tan inteligente y creativo este programa, que la gente, las amas de casa, sobre todo, ¿no?, porque estaba enfocado para ellas, las amas de casa ni siquiera se daban cuenta que era un tremendo comercialote de principio a fin, porque todo era vender, 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 anunciar y anunciar, anunciar, lo mismo que Chabelo, Chabelo era un programa, era un comercial, y de la misma manera, el Club del Hogar también lo era, pero además, pues, le metían por ahí algunas entrevistas con artistas, música en vivo, pues, ya saben, un programa de revista a final de cuentas, pero este programa de revistas, de revista, le, lo hacían tan bien y lo hacían tan ameno, que la gente, y les consumía todo lo que ellos vendían, absolutamente todo, fíjense que originalmente, y ahí es donde yo les digo, yo no conocí esta parte del Club del Hogar, pero en el inicio lo conducía don Pedro Ferriz Santa Cruz, el de los marcianos, el mismísimo, el papá de de Pedro Ferriz de con abuelo de Pedro Ferriz Cíjar, bueno, él era el que conducía, digamos, el titular de este programa, estaba también por ahí Raymundo Musiño, otro conductor, que bueno, también desapareció, estaba también por ahí Daniel Pérez Arcaraz, que Daniel Pérez Arcaraz, a final de cuentas, fue quien se quedó con la titularidad, miren, don Pedro Ferriz Santa Cruz, que en paz descanse. Bueno, pues, estos tres personajes se comienzan a rodear de otros para apoyarse en su conducción, pero llegaron a ser tan buena mancuerna con todos ellos, que el programa como espuma, subía, 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 todo mundo hablaba del club del hogar, sobre todo las amas de casa, hablaban de este programa, que les encantaba, que los conductores eran amenos, que los chistes, eran inocentes, eran limpios, bueno, llegó a estar de invitado, de invitados en este programa, un hombre al que la apodaban, bueno, de hecho su personaje era el payaso cara limpia, don Guadalupe Manriquez, fíjense que este, este hombre era algo así como Beto el Boticario, igualito, era un mago que todos sus trucos, todos, 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 le salían mal al pobrecito, ¿no? Y ahí la gente pues se reía, también tiene mucho que ver la inocencia del público de aquellos años que no habíamos visto o no habían visto, pues, tantas opciones televisivas y les comprábamos absolutamente todo. Estaba también por ahí, ¿quién más? Ah, pues, doña Vilma Traca, fíjense, también se rodean de ella, esta mujer que usaba su capa, doña Julieta Velázquez, que por cierto, doña Julieta Velázquez todavía vive, fíjense, son de las pocas sobrevivientes de, de este programa. Ahí llegaron a ir como invitados especiales una Janet Arceo, que bueno, Janet Arceo, un, pues, un estandarte de la radio en México, sigue trabajando todavía, tiene un programa de, de radio y televisión en, en Radio Fórmula, y yo no sé si le va bien o no le va bien, pero sigue vigente, es de las pocas comunicadoras de aquella época que al día de hoy se mantienen, y se mantienen, y está muy conservada, por cierto, doña Janet Arceo estuvo también por ahí, Elizabeth Dupeyron, muchos grandes pasaron por, por este programa, y de repente un día, el, el tigre, bueno, no, no fue el tigre, más bien fue el, el director de noticias, en ese momento de Canal 4, no, no comenzaron ellos en el Canal 2, o en, o en el Canal de las Estrellas, ellos comienzan en el Canal 4, que de hecho pertenecía, en gran parte, a la familia O'Farril, ¿no?, de Víctor Hugo O'Farril, de Rómulo O'Farril, de todos ellos, pues resulta que hablan con don Pedro Ferri Santa Cruz, y le dicen, tu perfil no va precisamente por el área de entretenimiento, tú eres más como por el rollo de noticias, y entonces se lo llevan para, para conducir noticias a don Pedro Ferri Santa Cruz, esto hace que se queden en la titularidad de este programa, tanto Toño como Daniel Alcaraz, Arcaraz, perdón, se quedan ellos, y pensando cómo vamos a hacer para que no se note el hueco que está dejando Pedro Ferri Santa Cruz, que además, un monstruo de la comunicación don Pedro, pues dijeron, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos?, y pensaron en Delia Magaña, que Delia Magaña, gran actriz, ¿se acuerdan ustedes de este personaje de la, bueno, estos personajes de la guayaba y la tostada, en la película de Pedro Infante, de nosotros los pobres?, bueno, doña Delia Magaña era el que hacía el personaje de la tostada, ella, ¿no?, hacía ese personaje, ya era una actriz conocida, reconocida, y muy afamada, entonces cuando le proponen, oye Delia, ¿por qué no te vienes para acá con nosotros, al club del hogar, y acá haces tus sketches y todo?, dijo doña Delia, sí, por supuesto que sí me voy, pero baratita, no soy, les voy a cobrar su buen billete, dijo doña Delia Magaña, bueno, pues no les alcanzó, porque además de todo, este programa que se hizo durante muchos años era de bajo presupuesto, imagínense ustedes que en aquel, en aquellos años ya existía la televisión a color, ya, ya la había, pero todavía las familias seguían viendo el club del hogar en blanco y negro, ¿por qué?, porque no apostaban por ese programa, porque decían, pues sí, la gente lo empieza a ver y todo, pero, pero pues a lo mejor ni dura mucho y todo, y mientras otros programas ya estaban a color, el club del hogar todavía no, fíjense, ellos todavía estaban en en blanco y negro, bueno, pues resulta que no les autorizaron el presupuesto para doña Delia Magaña, dijeron, no, 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 la señora cobra muy caro, tráiganse a alguien más baratito, así es que finalmente invitaron solamente a don Francisco, don Francisco Fuestes, que es este personaje, don, don Magdaleno, entonces lo invitan, y él dijo, bueno, yo sí me la he hecho, ¿no?, yo, yo, yo sí llego y a ver qué nos inventamos para nuestra sección, bueno, él ya tenía un lugar ganado porque había sido un buen conductor de radio cuando estuvo con el panzón panseco, entonces él ya, ya, ya estaba afamado, pero además era muy difícil que él dejara su programa de radio en donde le iba muy bien para entrar a un proyecto donde no sabía si la gente le, pues, le iba a aplaudir o lo iban a buchar, él no, no lo tenía muy claro, bueno, finalmente un día se decide, don Magdaleno, y dijo, está bien, yo entro ahí al al club del hogar y a ver qué, qué organizamos. Cuando entra y firma su contrato, él pensó que iba a ser por poco tiempo, él dijo, nada, nada más unos, unos mesesitos y luego me salgo. Oigan, no se quedó ahí treinta y cinco años. Treinta y cinco años estuvo don Magdaleno ahí justamente en el estudio verde y oro de la XW, ahí se hacía el club del hogar en aquellos años. Bueno, ir a la televisión para, para don Magdaleno, fue todo un suceso, todo un suceso. ¿Por qué? Porque resulta que ganaron todos los récords de ventas, de tiempo al aire, se convirtió en un programa bastante, bastante bueno. Bueno, imagínense que solamente Plaza Sésamo y Chabelo pudieron desbancar el récord que tenía en tiempo, o en horas aire, este programa que fue tan bueno y que aparte le generó mucho, mucho dinero a su empresa. Bueno, pues resulta que, como todos los proyectos, no fue de inmediato, no fue de la noche a la mañana, batallaron mucho para lograr y poder colocarlo dentro de los programas consentidos de la televisión, pero para poder hacerlo tuvieron que hacer literalmente circo, maroma y teatro. Además, para aquellos años, cuando todavía estaba tambaleando el club del hogar, se escuchaban rumores que iba a haber una fusión, iba a haber una fusión entre el canal ocho, el canal cuatro, Televisa, todos estos canales que pues a final de cuentas eran independientes para formar una gran empresa y un un gran consorcio, ¿no? Que que se convirtió en Televisa años después. Bueno, pues resulta que Rómulo, justamente Rómulo O'Farrill, este personaje que estaba, digamos, a cargo de todo, todo lo que tenía que ver con la producción de el club del hogar, no, no que lo haya producido, pero si él estaba al tanto de cómo se iban haciendo las cosas, porque era un negocio familiar, además de todo. Bueno, pues él dio la orden, una vez que se hace la fusión ya entre el canal dos, el canal cuatro, y todos estos canales, el canal ocho, todos, y nace Televisa, Rómulo O'Farrill dio la orden de decir, vendan todo, 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 porque no sabemos si este proyecto va a durar un día o puede durar años. Entonces, todo lo que los conductores digan, hagan y todo, ustedes metan comerciales, 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 vendan absolutamente de todo. Era un atascadero de comerciales en ese programa que de no haber tenido el ingenio o la creatividad hubiera sido malísimo y hubiera sido pues prácticamente el el tiro final, ¿no? Para para este programa. Bueno, pues resulta que lo hicieron también que 31 años estuvieron en el canal cuatro y cuatro años estuvieron ya en el canal de las estrellas. Bueno, había fila para que los anunciantes pudieran ofrecerle sus productos a las personas, pero ¿saben cuál fue el éxito del club del hogar, por lo menos en esta etapa? Pues resulta que Madaleno, siendo pues el lindito de puja que ya tenía para aquel entonces una jerga en lugar de su su jorongo, que ya se había quitado el calzón de manta, que ya no usaba guaraches, oigan, un indio y usaba botas, fíjense nomás, y saben cuando le preguntaban, ¿y por qué usas botas? Decía, no, porque los guaraches me dan gripa, decía don Madaleno. Bueno, pues resulta que don Madaleno, cuando le tocaba hacer las menciones de todos los productos que que vendían en el club de lugar, don Madaleno se ingenió una manera de hacerlo, que bueno, a Pedrito Sola no se lo perdonaron, ¿eh? Gracias, Vero, allá no vi este mi querido Mar, muchísimas gracias, a Verónica Valencia, huacuja, muchísimas, muchísimas gracias, te mando muchos besotes. Oigan, pues resulta que un día, ahí tienen que don Madaleno tenía que anunciar, ¿quién sabe qué producto? Y don Madaleno dijo, ¡ay, esta cochinada ni sirve, ni la compren, está re fea, yo la compré y se le cayó la oreja! Bueno, empieza a decir una de cosas que inmediatamente se ponen a correr, los de ventas, los de producción, hablaron los ejecutivos, ¿qué le pasa a este señor? Si estos anunciantes nos están comprando el tiempo y él está diciendo, ni lo compren, ni sirven, ni funcione, ¿qué le pasa? Bueno, estaban a punto prácticamente de sacarlo, de votarlo de una fea manera, cuando de repente las llamadas, porque en esos años la televisión siempre decía, llámenos por teléfono y no sé qué, se saturaron las llamadas, ¿quién era ese hombre que estaba en la televisión y que estaba anunciando de esa manera los productos, porque les había encantado, y empezaron a comprar las ollas, las vajillas, todo lo que anunciaba Madaleno lo empezaron a comprar, pero siempre que Madaleno anunciaba algo, lo hacía al revés, él no le daba buena publicidad a los productos, decía cochinadas, no sirve, no lo compre señora, no malgaste su dinero, siempre llevándole la contra a sus conductores, y eso a la gente le fascinó, fíjense, Pedrito solo lo hizo una vez, ¿no? Bueno, dos veces con la cerveza, ¿no? También que le hizo el de guácala, y lo hizo con la mayonesa, y la gente no se lo perdonó, don Madaleno hace muchos años, lo hizo y la gente lo adoró, la gente dijo, este señor sí lo queremos porque dice las cosas como son, porque él no se anda con medias tintas, bueno, la gente convirtió el estilo de Madaleno en un éxito rotundo, el queso nochebuena, ni compren este queso rancio, decía don Madaleno, los colchones barrera, decía, no, porque yo amanecí con dolor de la asiática, bueno, los delicados, los cigarros delicados que ahí sí decía, no los compren porque pues da cáncer, ese tipo de cosas hacía Madaleno, y sin embargo, como generaba tantas ventas, se lo perdonaban los ejecutivos, se lo perdonaban las marcas, estaba permitido, solo él pudo hacerlo, solo él, hasta el día de hoy, nadie más ha repetido esa hazaña de poder hacer lo que logró Madaleno en aquel momento, bueno, terminaban las menciones en vivo donde Madaleno se aventaba los pleitazos con sus conductores y decían, vamos a un corte y regresamos, oigan, si estaba, todo el programa era un comercialote, todo el programa para la empresa le combinó tanto, bueno, pues resulta que estaban tan, tan, tan posicionados como programa, que fíjense nada más que de repente contratan al Cebollón, el Cebollón, este señor que hacía, pues obviamente música, y música muy buena, y entre, entre Madaleno y el Cebollón, interpretaban una canción que la otra vez la estaba cantando este George, y yo ni me acordaba, oigan, pues si no, digo, no es por nada, pero yo tenía nueve años, ya no me acordaba, pero la estaba oyendo y decía, los timbales del cura del Villalpando, punca, tapón, chin, chin, se acuerdan de esa canción, bueno, se convirtió en un éxito, mucha gente decía que la había escrito Madaleno, mucha gente, otras personas decían, no, 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 ¿cómo creen? Esa canción la escribieron los Xochimilcas, bueno, ahí estaban entre que si los Xochimilcas o que si Madaleno, pero lo cierto es que la canción de los timbales del cura del Villalpando se convirtió en un trancazo, y todas las personas en aquellos años cantaban esa canción, ¿no? Porque pues la escuchaban en todo momento, sin importar la clase social, la gente desde los muy ricachones hasta la gente del pueblo, la gente popular cantaban esa canción porque a todas horas la cantaban ahí en el en el programa, daban clases según ellos de inglés, tenían ahí un maestro, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El maestro bochilingüe, no me acuerdo cómo se llamaba, pero enseñaban inglés, bueno, declamaban poesía, en fin, tenía, era una variedad, ¿no? Lo que tenían en este programa y el público estaba fascinado con todo eso. Imagínense que de repente, cuando la empresa se da cuenta que el programa tenía tremendo éxito, ya les comenzaron a autorizar el presupuesto, ya se comenzó a hacer en televisión a color, y les empezaron a llevar invitados de primer nivel. Miren, en este programa del Club del Hogar estuvo, por ejemplo, de invitado don Jorge Negrete, estuvo la doña María Félix, oigan, don Álvaro Carrillo, este gran compositor, estuvo también por ahí. Bueno, presidentes fueron, en suma, presidentes en función, fueron al Club del Hogar, y les puedo hablar de un Gustavo Díaz Ordaz, ¿quién más estuvo por ahí? López Portillo, estuvieron por ahí, no me acuerdo, pero Luis Echeverría también estuvo en este programa, por la importancia que tenía y porque sabían que tenía una cercanía, sobre todo, con las amas de casa. Bueno, pues resulta que Madaleno ya estaba prácticamente en los cuernos de la luna, ¿no? Le estaba yendo bastante, bastante bien. Entonces, Madaleno, pues ya no estaba trabajando con su compañero de toda la vida en aquellos años, que era Régulo. Hasta ese momento es cuando deciden ellos, pues ya finalmente que la dupla terminaría, que ya no seguirían ahora, pues como compañeros de trabajo, y cada uno es cuando decide, pues, seguir con su carrera. En el caso de Régulo, poco se supo, ya después, porque de alguna manera él no supo, pues, cómo hacer esta transición. En el caso de Madaleno, había conectado tanto, tanto con la gente, que él sí se dejó, se dejó en, pues, llevar y se dejó aconsejar para lograr quedarse en el programa, pero además con, con buen éxito. Refino mucho su, su personaje de Madaleno, ya no era tan contestón, ya le entraba un poquito más a los chistes. Madaleno se convierte en, en un personaje como mucho más noble de lo que era al principio, que había sido tan, tan, tan rezongón, sí rezongaba, pero ya no tan feo. Bueno, pues resulta que él, lo que sí nunca dejó, fue la manera de anunciar los productos, ¿no? De eso de, no lo compre y está re feo y eso ni sirve, eso lo siguió haciendo. Bueno, pues resulta que Madaleno, de repente, ya no se conformaba solamente con decir, no lo compre. A veces agarraba las cacerolas y los sartenes y los azotaba para que se le zafaran las orejas, para que se rayaran y decían, ya ven cómo sí, cierto lo que les estoy diciendo, ni sirve ni nada. Bueno, pues resulta que Madaleno estaba tan, tan, tan posicionado ya como el número uno, que mucha gente empezó a decir que ya se le había subido, que ese hombre sencillo que habían conocido en algún momento, ya no era nada de lo que había sido, un hombre que además de todo les había yo dicho al principio, que era muy culto. ¿Saben ustedes que Madaleno cuando llegaba a Televisentro y que él pues se caracterizaba ya como el lindito, él llegaba de traje, llegaba muy, muy, muy peinadito, llegaba muy acicalado y de hecho Madaleno era, era blanco, tenía la piel blanca, pero obviamente ya con su caracterización, pues se maquillaba y entre la peluca que usaba y el jorongo y todo, cambiaba mucho, pero dice la gente que cuando él llegaba a a Televisentro y pasaba por el comedor de de ahí de de Televisentro, pues que el señor le aventaba besos a todo mundo, si alguien le pedía un autógrafo, se acercaba, a las chicas del comedor, bueno, era como muy galanzón, el señor era casado, pero con de de una manera muy respetuosa, siempre, siempre, pues se se detenía, ¿no? A saludar a la gente y muchas personas lo ubicaban con este personaje o esta personalidad, pero en el momento de más éxito, muchas otras personas aseguraban que no, que era un hombre, pues que sí, sí tenía su su fuerte carácter y que en pantalla era uno, pero pues ya estando en la vida personal, ya era pues otra persona totalmente distinta. Bueno, pues resulta que llega el año de 1982 y en ese año de 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 1982, Daniel Pérez Arcaraz muere, que era pues el conductor, era el titular, el mero mero del club del hogar. Cuando él muere, pues imagínense nada más el trancazo tan fuerte para Televisa, el decir, ¿y ahora quién ponemos? Ellos nos vendían todo, pero eran los dos, no era nada más Daniel, eran todos. Entonces Televisa empieza a sufrir mucho porque decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se les ocurre la grandiosa idea de meter a un locutor de gran voz, una voz muy profunda, mucho muy profunda, como conductor. Un jovencito, Paco Stanley, en aquel momento. Y Paquito entra en paz descanse también, entra al club del hogar. Bueno, sí, muy talentoso Paco Stanley, muy carismático también, un hombre que tenía mucha creatividad, tenía mucho entusiasmo, pero ¿qué creen? El humor que él manejaba era un humor estridente, era, era escandaloso, era pues un chavo, ¿no? Ahora sí que venía de la nueva, de la nueva ola, y no era como Daniel Alcaraz, que Daniel era como el educadito, el refinado, el que siempre trataba de apaciguar, ¿no? A Madaleno. Y cuando llega Paco Stanley, ya como un poquito más gritón, pues a la gente ya no le gustó. Sí, muy sonriente, muy carismático, muy lo que quieran, pero a final de cuentas no lograba tener el club del hogar ese empuje. Yo me acuerdo que cuando a mí me tocó ver estos programas, la gente se fascinaba viéndolos, y eso que era la época en la que ya el programa estaba de bajada, imagínense cómo, cómo fue cuando estaba, pues ahora sí, de de su vida. Esto ocurrió en 1982, cuando entra Paco Stanley, pues miren, nada más estuvieron juntos tres años, porque por más cambios que le hicieron al programa, por más que trataron e intentaron de de igualar o superar lo que había hecho Daniel Arcaraz, pues no lo lograron, no lo consiguieron, y en 1985 el programa se despide, ya se termina el club del hogar, y se termina esa época en la que Televisa ganó millones y millones con todos los anunciantes que pues habían pasado por ahí, por por el club del hogar. De esta generación, de hecho, de del club del hogar, pues sí, solamente vive por ahí, pues doña Vilma Traca, ella sí sigue todavía entre nosotros, pero hay otro otro personaje, esa apellida de la Madrid, que también salía ahí en el club del hogar, que todavía vive, de ahí el resto, pues todos ya están, pues en la gloria de Dios. Bueno, resulta que fue tanto, tanto el éxito que tuvo este programa, que Televisa buscó siempre la manera de hacer algo parecido, algo similar, algo que les generara, ¿no? La misma cantidad de televidentes que es finalmente por lo que ellos luchaban, y Televisa en aquellos años no tenía competencia, ¿eh? Televisa era, ahora sí que todo, era la reina de la televisión, pero aún así ellos querían más. Bueno, hicieron muchas copias, muchas, 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 ¿no? Tratando de igualar el éxito de de Madaleno junto con Daniel Arcaraz, pero resulta que no lo lograron. Lo peor que hizo Televisa, lo peor, lo peor, lo hizo en el año dos mil tres con un programa que se llamó ¿Qué importa? Este programa era el club del hogar, pero pues modernizado, ¿no? Ya sabrán todo. Y pusieron ahí al borrego Nava, híjole, pues yo creo que desde ahí el borrego Nava, pues se desapareció, no sé si de la vergüenza, o porque ya nadie lo quiso contratar, pero de ahí ya no se pudo recuperar el borrego Nava, ¿por qué? Porque fue, bueno, la gente lo acabó, ¿cómo te comparas con un Daniel Arcaraz? Él era buenísimo, y él tenía carisma, y él tenía creatividad, y él no recorría a los albures, y esto, y lo, se lo acabaron y lo destrozaron al borrego Nava, les fue muy mal, bueno, debut y despedida del programa, porque en realidad daba penita ajena, ver ese programa, sobre todo, a lo mejor si hubiera sido un programa original, pues la gente se lo hubiera perdonado, pero nunca haciendo una copia del club del hogar, eso fue lo que la gente ya no le perdonó. Bueno, pues resulta que a pesar de que la gente estaba muy conectada con Madaleno, que fue un hombre muy querido, que a la gente le fascinaba todo su estilo, hubo grupos de personas que eran moralistas en aquellos años, y que sí se quejaron, y se quejaron ante gobernación, por la mofa que hacía de las personas indígenas, el caso de Madaleno, pero la gente de gobernación, bueno, nunca iban a tocar a Madaleno, porque además, Televisa, que siempre estuvo apoyando al PRI, siempre, grandes soldados del PRI, decía don Emilio Azcarrega, pues obviamente había por ahí un contubernio, y nunca le hicieron nada, ¿no? Le permitieron prácticamente hablar de todo, decirlo todo, nunca pasó absolutamente nada, pero muchos grupos que estaban en contra de todo, de todo esto, y que le llamaban ya discriminación desde aquellos años, sí decían, ¿cómo es posible que permitan que un, una persona, este, ofenda y denigre y tal, 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 pero la gente decía es que es entretenimiento, a final de cuentas, hoy, sí sería prácticamente imposible, imposible de ver en televisión, imagínense ustedes que hace cuántos años que salió la película de Roma con Yalitza Paricio, bueno, todo mundo se le fue encima a Yalitza Paricio, ¿cómo es posible si no es actriz y esto? Bueno, ¿se acuerdan Sergio, Sergio Goy? Y no, como le dijo, y este, bueno, no la bajó de sí señor, no señor, y todo esto, imagínense a este, a estas alturas de la vida, todavía seguimos con eso, se imaginan hace años cuando, cuando Madaleno saca este personaje, claro que hubo personas que sí protestaron por esta situación, pero, pues, a final de cuentas, él hizo su trabajo, le generó su buen dinerito, y pues miren, él como sea, pues logró hacer lo que quiso desde niño, que fue ser actriz, o perdón, ser actor, ahora yo ser actriz, ser actor, y lo hizo como gran actor de comedia, no, no como, miren, es que también en la época de oro del cine, ahí sí yo considero que se burlaron muchas veces de la gente humilde, ¿por qué? Porque los productores y los directores de cine hicieron personajes supuestamente indígenas, como una doña Silvia Pinal, cuando hizo María Isabel, pero qué pestañotas tenía María Isabel, qué guapísima, qué buen maquillaje, y qué preciosa, aparte de todo, cuando una Dolores del Río hizo María Candelaria, y que usaba Chanel, ropa Chanel, y ella súper guapísima, y aparte, en viva, siempre nos vendieron la idea de que las personas indígenas tenían esa, pues esas virtudes o esas características, y la realidad no era esa, la realidad prácticamente era lo que pintaban personajes como Chano y Chón, como este Régulo y Magdaleno, como todos ellos, entonces ahí había como una contrariedad, porque mucha gente decía, no, es que el indio Fernández sí puso en alto a los indígenas, y sí logró hacer que que Xochimilco se viera en todo el mundo, sí, pero no, no de la manera correcta, porque, bueno, la 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 gente indígena, y sobre todo los que andan por ahí, sembrando sus hortalizas, no andan de Chanel, no andan ahí bien vestiditos, bien arregladitos, pues finalmente la gente que es humilde, y la gente que viene de provincia, algo que que la humildad no tiene que ver muchas veces ni siquiera con la pobreza, pero en el caso de de estos personajes que han hecho y han representado a indígenas, ellos mismos dicen, nosotros sí provenimos del pueblo, nosotros sí sabemos porque nuestros abuelos fueron indígenas, nuestros padres son indígenas, se dedican al cultivo de la tierra, y por eso sabemos hacerlo, y por eso nosotros entendemos cómo es el comportamiento de todos ellos, bueno, pues resulta que, fíjense que don don Madaleno era un hombre muy sano, se alimentaba muy bien, dormía muy bien, no tomaba, no fumaba, siempre se cuidó, y se cuidó bastante, bastante, pues resulta que por ahí de los años setenta, ahí sí es cierto, Omar Madaleno tuvo su historieta, no fueron muchas, miren, costaba uno veinte, no fueron muchos números los que salieron, pero tuvo su historieta Madaleno, a ese nivel estaba el éxito de Madaleno, bueno, pues resulta, les estaba yo diciendo que era un hombre muy sano, que se cuidaba, y cuidaba mucho la alimentación, con todo y eso, en los años setenta, don Madaleno tuvo un infarto, de este infarto lo lograron sacar, ¿no? Logran sacar a Madaleno, y se recuperó, pero a partir de ahí, el doctor le dijo, a ver, don Madaleno, si usted ya se cuidaba, si usted comía bien, ahora, a partir de este infarto, usted tiene que extremar sus cuidados, porque las cosas se pueden poner muy mal, y dijo, bueno, pues está bien, a partir de ahí, don Madaleno, mejor alimentación, no tomaba, pues obviamente, cosas que le hicieran daño, no comía grasas, él se cuidó lo más que pudo, tan es así que su organismo le aguantó prácticamente quince años más, porque fue en mil novecientos ochenta y cinco, cuando a don Madaleno le dio otro infarto, fíjense, pero este infarto ya fue fulminante, fue el catorce de junio de mil novecientos ochenta y cinco, fue en la tarde, debió haber sido por ahí de las cuatro, cuatro y media de la tarde, cuando se da la triste noticia que este hombre, Madaleno, desafortunadamente, pues había fallecido, había muerto, ya le había dado un infarto previo en los años setenta, y ahora un nuevo infarto, pues le había quitado, le había arrancado la vida, y esto fue algo, pues muy duro, no solamente para su familia, obviamente para mucha gente que había conectado bastante, bastante bien con el buen Madaleno. Madaleno fallece e inmediatamente Televisa toma la decisión de dar por terminado el club del hogar. Dijeron, ya no hay Madaleno, ya no está Daniel Arcaraz, ahora ya está Paco Stanley, a Paco Stanley lo podemos llevar a otros proyectos, lo llevan a la carabina de Ambrosio, estuvo en otro programa también Paco Stanley, no me acuerdo, pero fueron dos a los que se lo llevaron, y desaparecieron el club del hogar. Se acabó con este programa una generación de grandes conductores que sabían manejar la televisión en vivo, algo que no, no es tan sencillo porque en aquellos años no había apuntadores, no había teleprompter, no había nada, ellos hacían lo que hacían con ingenio, con creatividad, y lo lograban sacar, sacar sus improvisaciones de una manera tremenda, tremenda. Don Madaleno se casó, sí tuvo esposa, de hecho tuvo tres hijas, una de estas hijas, lo hizo abuelo desde la década de los setenta, imagínense nada más, ahora sí que los nietos cuántos años tendrán, seguramente ya tendrá bisnietos y tataranietos, y son quienes le sobreviven al día de hoy a don Madaleno. Él desde toda la vida siempre fue un hombre familiar, a él le encantaba pasar tiempo con sus hijas, con sus nietos, con su esposa, y el rato que tenía que trabajar se enfocaba solamente en eso, en estar trabajando, y bueno, pues haya sido como haya sucedido, si estuvo bien, si estuvo mal, el haberse caracterizado como indito, a final de cuentas, sí marcó una historia importante en la televisión y en la radio de México, tan es así que historietas, tan es así que 35 años su programa, tan es así que después de cuántos años aún se sigue hablando, y se sigue recordando a este personaje, el buen Madaleno, que ya después de ahí, sí, vinieron otros personajes que, pues también se caracterizaron y se vistieron como inditos, pero Madaleno, pues sí fue uno de los primeritos, fue pionero en aquellos años en la televisión y en la radio, y pues ahí está gran parte de su historia, Descanse en Paz, Don Madaleno, y pues hasta ahí está la historia. En fin, oigan, pues vamos a saludar para despedirnos de las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestro super chat, cosa que agradezco muchísimo, muchísimo, y dice por aquí, Betty Oz, excelente programa, el tuyo, y del que estás hablando, ay, muchísimas gracias, 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 mi querida Betty, bienvenida, no te había yo visto por aquí, Guadalupe Ramírez, dice, el gori gori, sí, los timbales de cura, del niño, al fantasia, ahora Smith, muchísimas gracias por tu apoyo, te mando muchos besos, también está por aquí, éxito, imagen, tu sonrisa, podcast, dice, el avión, el avión, ay, éxito, ese no era tatú, el de la isla de la fantasía, creo que sí, Verónica Valencia, Huacuja, muchísimas gracias también por tu super sticker, Rosa Flores, dice, qué tiempos aquellos, mi Filip, a mí me encantaban, mi mamá no se los perdía, esos programas eran lo máximo, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque, híjole, hoy, hoy nada que ver, los programas se, se pelean tanto el rating que por el rating hacen lo que sea, literal, lo que sea, qué tiempos aquellos, Alea Barquette, dice, wow, sí lo recuerdo a Madaleno, yo estaba muy pequeñita, sí, 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 es que les digo que yo cuando lo conocí, pensé que era la época dorada de Madaleno y no, a mí ya me tocó verlo, pues prácticamente en la salida, y era un hitazo, imagínense sus mejores años, Josefina Ávila, te mando muchos besos, gracias también por tu super sticker, está con nosotros Antonio Hernández, dice, y su tradicional clase de inglés, ese maestro, no me acuerdo cómo se llamaba el maestro que hacía, bueno, obviamente era Madaleno, con su clase de inglés, buenísimo, buenísimo, oigan, pues les quiero recordar que tenemos a Larido en un ratitito, a las doce de la noche, hora de la Ciudad de México, estaremos arrancando con nuestra Larido, les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado con nosotros esta noche, también los quiero invitar a que el día de mañana nos acompañen dos de la tarde, programa en shock, y recuerden, recuerden que de lunes a viernes a las diez treinta de la noche, aquí los espero en el canal del Philip, con otra historia muy, 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 ay, mañana vamos a recordar también, es que híjole, bueno, vamos a recordar, este personaje del que vamos a hablar mañana no es así tan, tan, tan grande, ¿no? No es de hace tantos años, pero si nos tocó como actor infantil, que ya después no fue actor, y sigue siendo muy famoso, y muy conocido hasta el día de hoy, y con una historia de vida bien interesante. Ya mañana les cuento toda la historia, cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito, tápense bien si hace frío, y destápense a gusto si hace calor. Les mando muchos besos, soy Felipe Cruz del Philip, y nos vemos, adiós.